Ya me chismearon que te casaste, ¿eh? No, aún no me caso, pero he recordado los momentos que pasamos juntos. Sí, yo también me acuerdo de esos momentos. ¿Oye? ¿Y tu jefe? Salió. Va a tardar en regresar. Me dejó cuidando al changarro. ¿Y si recordamos lo bien que lo pasamos en esta oficina? Mamá, perdóname. Ya ayer no pudimos hablar sobre lo que pasó y yo... Todo sucedió tan rápido. Sí, embarazaste muy rápido a esa chica y ahora la tenemos aquí. Perdóneme, doña Constanza. No quisiera darle molestias, pero mi mamá no quiso tenerme en su casa y no tengo a dónde ir. No te preocupes, mi amor. Ahora me tienes a mí y de ahora en adelante yo me haré cargo de ti. Sí, lo sé. Por eso mismo pienso renunciar al trabajo hoy. ¿Cómo? ¿Ya no vas a trabajar? No, debo estar tranquila y en el trabajo hay mucho estrés. Un embarazo no te impide trabajar. Lo hago para estar tranquila, señora. Yo sé que cuento con tu apoyo. Sí. Es todo mi apoyo, ¿sí? No, debo estar tranquila y en el trabajo. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. Mi amor. Te ves... hermosa. El embarazo te ha sentado bien. Pero, espera, ¿podemos? Claro que sí, podemos. El embarazo no es del torredo. Además, quiero estar contigo. Y el embarazo me ha dado unas ganas. No, bueno. Tú sí que te das la gran vida, ¿eh? ¿Por qué no limpias aquí? Que tienes todo tirado. Me sentía mal, doña Constanza. Solo estoy descansando. ¿Descansando de qué? Si no haces nada. ¿Qué onda, ma? No tengo ninguna camisa limpia. Tengo que ir con un cliente. Pues que tu mujer te lave las camisas. Ay, a mí ni me mires. Es que el embarazo me tiene muy agotada y... Tengo mucho sueño. Tú deberías hacerte cargo de todo lo de tu marido. Limpiarle, lavarle las camisas, cocinar. Yo no puedo estar haciendo todo. ¿Sabes qué va? Olvídalo. Voy a comprar una camisa fuerte. Ya te dije que levantes aquí. Y yo ya le dije que más tarde. ¡Norma! ¿Cómo estás? Ah, hola, Héctor. Hace mucho que no te veía. ¿Ya no vas a la casa? No, pues no. Me enteré que vas a ser papá. Felicidades. Sí. Gracias. Me ilusiona mucho ser papá. Qué bueno. Pero... No sé si fue un error que Karen y yo nos mudáramos juntos. Pero... ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces por aquí? Estoy trabajando. Vine a entregar unos pasteles. ¿En serio? ¿Cómo te va? Bien. Estoy a punto de poner mi primer local. Me alegra. ¡Norma! Me dio mucho gusto verte. Sí, a mí también. Y de nuevo, felicidades por lo de tu bebé. Hola. Hola. Ya traje la panza falsa. Y poco a poco vamos a tener que empezar a subirla de tamaño. Ay, mamá. Si yo pudiera, yo hubiera quedado embarazada. ¿Qué fastidia ahora hacer esa cosa? Bueno, pues a lo mejor Héctor es estéril o de plano es el efecto de haber usado tanta pastilla anticonceptiva. Sí. No creas que no me di cuenta que andabas con varios. Hasta con el prangana ese, el Felipe, el ayudante de Isidro, el mecánico. ¡Shh! El otro día el muy cínico me preguntó por ti. Sí. Sí. Sí, hija. Él podría ser el que te ayude a quedar embarazada. Ven, quítate la blusa. Anda. Quiero probarte esto. Ay, cómo está. Está horrible, mamá. Ya sé. Así. Levántate la blusa bien. Mira. A ver, hasta tiene un pliego. Hola. ¿Y Felipe? Está en su oficina. Gracias. Hola. Felipe. ¿Ya no te acuerdas de mí? Karen, claro que me acuerdo de ti. Si hasta te pusiste machula. Ya me chismearon que te casaste, ¿eh? No, aún no me caso, pero he recordado los momentos que pasamos juntos. Sí, yo también me acuerdo de esos momentos. ¿Oye? ¿Y tu jefe? Salió. Va a tardar en regresar. Me dejó quedando a changarro. ¿Y si recordamos lo bien que lo pasamos en esta oficina? Ay, flaca, estás preciosa. No sabes cuánto te extraña. Yo tengo que quedar embarazada como dé lugar. Oye, Karen, a ti nunca te dieron náuseas, vómitos, ¿verdad? No, es que me dijo el doctor que no a todas le dan mareos ni vómitos. Ah. Y a todo esto, ¿cuándo vas al doctor? Me gustaría acompañarte al chequeo del ginecólogo. Bueno, es que mi mamá es la que me acompaña al doctor. Apenas fui consulta. Me dijo el doctor que debo tener reposo. Porque hubo un mal movimiento y se malogra el bebé. ¿Y no te recetó vitaminas, ácido fólico? Porque yo no veo que estés tomando nada. Es que yo soy muy sana, señora. Y joven. Y no necesito de vitaminas. ¿Y dónde queda el consultorio del doctor? Oiga, ¿qué es este interrogatorio? ¿Acaso tiene alguna duda de él? Ey, 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 ey. ¿Qué pasa? Pues tu mamá, que luego, luego empiece a atacarme. No, yo no la ataco. No. Mamá, por favor. Amor, ¿te sientes mal? Ey, 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 ¿te llevo al médico? No, solo fue un mareo. Es que el doctor ya me había dicho que necesito tomar reposo y tu mamá que empieza con sus cosas. Mamá. Deja en paz a Karen. Tiene que descansar. Vente, amor. Vamos a la recámara para que te recuestes un minuto. Voy atrás de ti, ¿ok? Sí. Aquí vas a estar bien. Sí. Ey, amor. No te alteres, ¿sí? Le hace daño a nuestro bebé. Es que es imposible no alterarme con las cosas que dice tu mamá. Por favor, en la primera oportunidad que tengamos, vámonos a vivir a otro lado. Quiero tener mi espacio. Sí, te entiendo, amor. Pero ahorita estoy ahorrando para todos los gastos que se vienen del bebé, lo del parto. Y mi mamá nos está echando la mano teniéndonos aquí. Le voy a pedir que no se meta contigo, pero por favor, tú no te pongas en la defensiva, ¿sí? Ella solo quiere tu bien. Ay, hablando de bien, el médico me dijo que me haría un estudio, así que necesitaré dinero. Sí. No te acompaño al estudio, ¿va? Sí. Yo te aviso cuando me acompañes. Sí, mi amor. Voy a dormir. Necesito descansar. Sí. No te acompañes. Sí, mi amor. No me hace tiempo. No te ayuden a nadie. CC por Antarctica Films Argentina